Pero bueno, sabiendo que las decisiones de nuestro más alto tribunal, como es el Tribunal Supremo, pues ya el propio gobierno dice que no se van a acatar y que no se van a tener en cuenta por este gobierno, pues ya sabemos a dónde vamos. Lo que hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial, entiendo yo que no podía ser de otra manera, porque nuestro Consejo General del Poder Judicial va de la mano de nuestro alto tribunal, nuestro Tribunal Supremo, ya que el Constitucional está tomado, y o son ellos o no es nadie, ya, porque ya no queda absolutamente nada en este golpe de Estado que se está dando. Repito, no queda nada en este golpe de Estado que se está dando, porque se está animando, auspiciando desde el gobierno a que se incumplan reiteradamente las instrucciones, las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo y también de nuestro Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente, 8 a 7. Y el señor Baltasar Garzón, de la mano de Dolores Delgado y de la mano de Álvaro García Ortiz, no son más que la correa de transmisión de este presidente de gobierno ignominioso que tenemos, que lo único que busca es acabar con la independencia judicial, es acabar con la independencia de nuestro Estado soberano y acabar con la independencia de todos nosotros. Pero el Consejo General del Poder Judicial ha tomado una resolución importantísima, que es oponerse. La resolución de por sí es importante, pero no podía ser de otra manera, porque si hubiera sido la contraria, es el final del Consejo General del Poder Judicial. El final del Consejo General del Poder Judicial. Nos quedaría nuestro Tribunal Supremo. Y nuestro Tribunal Supremo, bueno, nosotros aún sin tribunales, aún sin justicia, y aún sin gobierno, y aún sin nadie, seguiríamos para adelante. Y seguiríamos luchando por nuestra patria, pero animados por las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial y animados seguramente por las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo, seguramente nos encontraremos más respaldados en la lucha contra esta indominia de este golpe de Estado que se está dando a través de la amnistía, a través de la separación de España y a través de una izquierda que se ha vuelto completamente loca y está rompiendo España y nuestros derechos de libertades fundamentales. ¡Gracias!